Sí, claro, para ti. Es que son como tres años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. ¿Cuántos, Carla? Ocho, pinocho, nueve, diez, o veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa, no tenés que juntas. ¡Felicidades! Ahora sí, mi amigo, los días voy a interpretar la canción más esplicita que ahorita van a escuchar. Que la va a ser muy contento en este día tan feliz y que cumple los muchos años el joven se hace pichín. Abrazo, abrazo, abrazo. Oye, se ha adelantado. Abrazo, Carla. Canta. Canta. Porque dura la canción. Canta. 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 A ti de mañana, mírate y amaneció.